¿Por qué? ¿Por qué fue que te marchaste sin haber una razón? ¿Por qué fue que te alejaste sin darme una explicación? Si acaso no comprendiste mi manera de querer Llorar no vale la pena, te alejas que voy a hacer Llorar no vale la pena, te alejas que voy a hacer Una mujer muy hermosa ya ocupa tu lugar Perdiste el trono que un día yo preparé para ti Mi amor ya no es nada tuyo, lo he entregue a otra mujer Ella es buena y cariñosa y no juega con mi amor Mi amor ya no es nada tuyo, lo he entregue a otra mujer Ella es buena y cariñosa y no juega con mi amor Una mujer muy hermosa ya ocupa tu lugar Perdiste el trono que un día yo preparé para ti Mi amor ya no juega con mi amor Mi amor ya no juega con mi amor Mi amor ya no juega con mi amor